Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la industria de la moda que es la lectura de figurín. La lectura de figurín es la descripción en su totalidad de una prenda de vestir que creas, ¿ok? ¿Y por qué es tan importante que sepas hacer esa descripción de un figurín? Porque nosotros a la hora de diseñar puede que no tracemos, puede que solo seamos los diseñadores de toda la colección y le vas a dar a mucha gente a trabajar tus prendas. Entonces, si no hay una descripción concreta en el vestido, puede haber muchos problemas a la hora de estar haciendo el corrido de todas las prendas. Por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer este diseño, ¿no? Tú eres el diseñador, ya hiciste la prenda y se lo mandas al primero que es el patronista, el de trazo. Y él lo ve y como no hay ningún tipo de indicación, hace el diseño que quiere. Entonces, después del patronista lo mandan a la prueba, a cortar y confeccionar. Y lo ves en la prueba y le dices, ¿sabes qué? Yo no lo quería así, yo te lo puse en el diseño así. Y él te va a decir, pues es que no estaba descrito. Yo supuse o entendí que este corte iba a un lado en vez de en el centro, ¿no? Por ejemplo, uno de tantos y miles y miles de ejemplos. Entonces, cada temporada saca mucha ropa todas las líneas de marca tan importantes, ¿no? Y todas esas líneas crean una lectura de figurina. Entonces, te voy a mostrar esta pieza, ¿ok? Entonces, el lectura de figurín es el análisis y la descripción de todo lo que compone el diseño que se crea, ¿sí? Todas las cosas que tú veas y que tú quieras hacer, debes de describirlas detalladamente. Para que a la hora de trazarlo, quien esté... O bueno, y no solo el detazo, todo el personal entienda cuál es el objetivo del diseño, ¿sale? Entonces, aquí está mi lectura de figurín. De este lado, fíjate cómo yo hice una línea en medio, ¿ok? De mi figurín. Y de este lado puse las líneas básicas que debes de conocer, ¿sí? Y de este lado describí y desarrollé todo el diseño. Las líneas básicas son importantes para toda la vida. Debes entender muy bien dónde está. El primer momento, la primera línea básica es la línea de escote. Y se encuentra dónde está el huesito de nuestra modelo. Entonces, ahí está, fíjate cómo dice, línea de escote. Luego sigue la línea de sisa. La línea de sisa está por debajo de la axila, ¿sí? Esa es nuestra línea de sisa. La línea de pinza es por donde está el punto alto del busto, o sea, el pezón. Luego sigue la línea de cintura, que es donde se forma, ¿no? Nuestra cintura, donde no hay hueso ni nada. Luego viene la línea de cadera, donde está tu pompi. La línea de rodilla. Y por último, la línea de tobillo, ¿sí? Es importante que consideres eso. Y luego, y aquí está mi diseño. Y el diseño tiene una serie de descripciones, fíjate. El escote, aquí, me lo raya con una línea y dice que es un escote ojal, ¿ok? Hay uno y un millón de tipos de escote y hasta igual y ni tiene nombre. Pero bueno, a este lo conocemos como escote ojal. Este diseño no tiene mangas, entonces se pone sin mangas. Tiene botones, entonces le ponemos botones. Y aquí viene la parte interesante donde hay que desarrollar un poco más el diseño. Este diseño se ve que tiene aquí alguna forma de algo. Entonces, la descripción dice, dobladillo arriba de cintura y que termine a un tercio de cadera. Es decir, que de mi cintura, que ya viste que esta es la línea de cintura, quiere que haga un dobladillo hacia arriba. No nos dice cuánto. Ese es un problema, porque entonces el patronista debe de pensar cuánto. Y que termine a un tercio de cadera. Es decir, que de mi línea de cadera, que es esta. Vamos a dividir en tercios y en el primer tercio va a acabar nuestro dobladillo. Luego dice que tiene una bolsa de panza aquí. Y aquí me pide que la pretina sea de ancho de 10 centímetros, o sea, de esta. Ok, y luego voy desarrollándolo más. Y al final dice que la falda es tipo sirena a 10 centímetros abajo de la rodilla. Así es una clara descripción de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, a la hora que le des este figurín a todos los departamentos, ya van a entender qué es lo que se va a hacer. Ok, el patronista debe de hacer, pues obviamente, el patrón. Debe de hacer la serie de preparaciones en los moldes para empezar a desarrollar el diseño. Este es a grosso modo y a grandes rasgos. Este diseño, porque bueno, se tienen que hacer mil transformaciones, pero te lo voy a enseñar. Bueno, entonces, siempre debe de haber un orden a la hora de hacer los trazos. Iniciando por los aflojes y los escotes. Ok, aquí yo tengo de afloje un centímetro en la sisa, dos centímetros en el escote. Y aquí formo mi escote ojal de seis centímetros. Son decisiones del trazador, que tú a lo largo de la carrera vas a aprender a tomar esas decisiones, ¿no? Pero en general te hago una descripción. Luego dice que tiene botones. Debemos de saber que cuando hay un botón, debe de haber un cruce para poner el botón. Entonces, yo aquí ya creo mi cruce. Y viene la descripción de mi dobladillo, ¿no? Que quedamos que esta pieza termine al primer tercio de la cadera. Aquí está mi cadera y la dividí en tercios. Entonces, aquí cae mi chaleco este. Y el dobladillo dice que debe de ser arriba de la cintura. Esta es mi cintura y arriba está, ¿ok? Yo, el patronista, decidió que cinco centímetros. Entonces, ya está mi escote ojal, ya tiene cruce, no hay manga. Llegó al tercio y subió en la cintura, ¿ok? Luego viene la bolsa de pants. La bolsa de pants tiene una serie de pasos, pero bueno, aquí ya se hizo, ¿sí? Ya se creó la bolsa. La pretina dice que tiene diez centímetros de ancho. Entonces, a la de cintura para abajo, le di los diez centímetros de ancho. Y por último, la falda tipo sirena que dice que de la rodilla se deben de bajar diez centímetros. Entonces, esta es mi rodilla y bajamos diez centímetros y creamos una serie de transformaciones para hacer la falda tipo sirena, ¿sí? Entonces, la descripción del figurín y el análisis debe de ser muy importante, ¿ok? Esa es como de ley. Ahora, yo aquí ya tengo varios cortes, ¿ya los viste? De varios diseños. Eso quiero que hagas tú, que busques en revistas o que imprimas una modelo con un diseño, ¿ok? Y que lo describas así como yo le hice. Entonces, mira, te voy a poner aquí el ejemplo. Voy a utilizar a ella. Que sea de cuerpo completo de preferencia. Y voy a hacerle una división a la mitad, ¿ok? A la mitad de la cara y de todo el cuerpo. Ahí está. Y voy a escribir mis líneas, ¿sale? Entonces, empezamos por la línea de escote, que es aquí donde está el escote. La línea de sisa es abajo de la axila. Voy a ir escribiéndolos mejor para que los vayas viendo. Y debes de calcular, ¿eh? Porque la ropa puede que sea tan holgada como esta, por ejemplo, que no sepas dónde está la línea de sisa. ¿Sí? Entonces, es importante. O mira, como esta. La línea de sisa no está aquí. Su axila sabemos que está mucho más arriba. Entonces, tú debes de analizar muy bien el cuerpo de tu modelo. Entonces, esta es la línea de escote. Línea de escote. Esta es la línea de sisa. Y luego viene la línea del punto alto del busto, que es por donde pasa el pezón. Yo calculo más o menos que es por aquí. Por aquí pasa su pezón y esta es la línea de pinza. En el bebé no lo tenemos, ¿no? El bebé no tiene busto, pero bueno, es importante que lo consideres. Esta se ve que está a la cintura, esta falda, ¿ok? Y entonces, ahí voy a poner mi línea de cintura. Línea de cintura. Mi línea de cadera se ve que está por aquí, que es más o menos por donde está la pompi. Ajá. Línea de cadera. Luego viene la línea de rodilla, que más o menos calculo, no se ve su rodilla. Pero yo pienso que está por aquí. ¿Sí? Línea de rodilla. Y por último, la línea de tobillo, que bueno, en este caso está aquí, pero ella que camina de este lado, pues está aquí. Tobillo, ¿no? Línea de tobillo. Ya que analicé todas mis líneas, es hora de describir el diseño. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas veces que me dicen, no sé cómo se llame este cuello. No importa que no sepas cómo se llame. Lo importante es que lo analices, que tú digas, aquí hay un corte y yo le voy a poner este nombre. Entonces, voy a hacerlo con negro y voy a poner una línea y voy a describir lo que veo. Y sé ordenada, ¿no? Primero veo este escote. Se ve que este es un cuello de tortuga, que alguna vez yo le he llamado así, cuello de tortuga. No pongas cuántos centímetros ni nada, o sea, cuello de tortuga. Se ve que es un suéter, ¿no? Y que tiene manga. Entonces, le voy a poner manga. Manga larga. Hay que especificar el largo de la manga. Porque tenemos mangas que van a ser cortas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un suéter. Así le voy a poner suéter pegado. No sé cómo se llame, pero lo estoy describiendo. Es un suéter pegado y que seguramente es más largo que en la cintura. ¿Sí? Porque si estuviera la cintura estaría chiquito. Seguramente es más largo y se lo pone debajo de la falda. Entonces, yo voy a poner largo a la cadera. Largo a la cadera. ¿Ok? Tengo aquí un accesorio que son los guantes. Entonces, los guantes, no sé cómo describirlos, pero se ve que son largos, son como, se ve que están como largos. Ajá, que tapan la mano, toda la parte del puño y tienen ahí un orificio. Entonces, eso hay que describirlo. Guantes de, voy a ponerle más o menos, de puño hacia arriba unos 10 centímetros. Orificio, ajá, un hoyo y guante que cubra todo. Mi falda no tiene pretina. ¿Sí? ¿Ya viste? Sin pretina le voy a poner. Sin pretina. La manga es, ¿cuánto de largo de la rodilla? Si aquí está mi línea de rodilla, tal vez, tal vez unos 30 centímetros, ¿no? Largo a 30 centímetros debajo de la rodilla. ¿Ok? Descríbelo todo. Aquí tenemos un corte, ¿sí? Voy a ponerle este corte irregular. Corte irregular. Y por último, parece que aquí hay una bolsa, ¿sí? No lo sé, no la alcanzo a ver del otro lado, pero le voy a poner bolsa de pants, porque se ve que es como una bolsa de pants. ¿Sí? Ya lo describí todo de este lado, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer. Hacer una excelente lectura de figurín de la prenda. ¿Sí? Hagamos uno más. ¿Qué tal si tú tienes un diseño que está ligeramente así chuequito? O sea, que tu modelo no está del todo derecha, no importa. ¿Sí? Tú vas a seguir sus líneas. Por ejemplo, aquí en medio es su cara. Y aquí se ve que está toda esta. Y así. ¿Sí? Entonces, nuevamente busca tus líneas básicas. Que son de escote, de sisa, de busto. La cintura la calculo por aquí. La cadera. La rodilla. Y el tobillo. ¿Ok? Mismas líneas para todos. Puedes hacer uno y diez descripciones de figurín, ¿ok? Pero esas líneas nunca, nunca van a cambiar. Ahora, voy a hacer la descripción de mi pieza nuevamente. Empecemos por el escote. Se ve que aquí hay un cuello. ¿Ok? A este cuello le llaman de camisa o cuello. Tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, ¿no? Tiene aquí una solapa. Le veo que esta es una solapa. ¿Sí? ¿Qué más le veo aquí? Botones. Entonces, tiene botones y tiene cruces seguramente. Tiene una manga. Y fíjate qué tan largo aquí es el hombro. ¿Ya lo viste? Entonces, esta es una manga prolongada seguramente. Manga prolongada. ¿Ok? Y aquí tiene algo esa manga. Vamos a ponerle un puño. ¿Y de cuántos centímetros el puño? De unos diez centímetros. La manga es al codo. Manga al codo. ¿Ok? Ya describiste eso, ¿no? Ahora viene aquí una bolsa de parche. Entonces, y fíjate cómo tiene esta forma. Aquí la voy a poner. ¿Sí? Sigue sacando líneas. Bolsa de parche. Ajá. Con pico. Luego, ¿qué sigue? Toda esta pieza es oversize, ¿no? Es como, es como muy grande. Entonces, oversize. Y aquí hay otra, como otro ancho de, de mi, como mi puño. Y a esto le vamos a llamar pretina de, no sé, voy a calcular diez centímetros. Ahora vamos a ver el largo de la falda. La falda está a la rodilla. Falda a la rodilla. ¿Ok? Y se ve que es, no es línea A, tal vez amplia. Vamos a poner amplia. Esta es la lectura que quiero que hagas. ¿Sale? Por lo menos en dos o tres, en dos o tres modelos. Ajá. Para que entiendas muy bien el análisis de cada una de tus prendas. Y terminamos la lectura de figurín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!